Endacopia Hoy vamos a jugar a un juego point and click de terror que varias personas me han recomendado entre ellos The Valen y otros cuantos amigos más que se llama Endacopia Pero antes de empezar, el sponsor del vídeo PUBG Mobile PUBG Mobile es un battle royale en el que te lias a sartenazos con los enemigos También puedes disparar, pero eso es secundario En PUBG te tiran en una isla con 100 jugadores y tienes que liarte a tiros con todo el mundo Es un battle royale, pero ese no es el único modo de juego También hay Deathmatch, arcade y 6 mapas diferentes para jugar Hace poco han tenido colaboración con Jujutsu Kaisen y Evangelion y también con celebridades como Blackpink o Messi Y precisamente de eso os vengo a hablar Vais a poder usar a Messi en PUBG Usar a un jugador de fútbol a Messi en un juego de disparos me sirve Tendrás misiones semanales para poder desbloquear contenido de Messi en PUBG Por ejemplo, vas a poder desbloquear sus botas de oro las cuales en el juego tienen efecto y te bustean dándote más velocidad Además van a ver un montón de skins, armas y diferentes objetos relacionados al fútbol Y según lo que pone aquí en mi guión por motivo de la celebración del mundial hay una nueva actualización que se llama la Global Chicken Cup Con un montón de eventos, coches nuevos, campos de fútbol y cosas como granadas que puedes lanzar literalmente a patadas Así que ya sabes, descárgate PUBG con el link en la descripción para jugar a la nueva actualización probar a Messi e intentar desbloquear todas las cosas nuevas que habrá en este nuevo evento Yo ya estoy jugando y es curioso ver a Messi corriendo mientras la gente intenta pegarle tiros Así que link en la descripción Me han hablado muy bien de este juego, dicen que tiene cosas interesantes Así que vamos a darle a Nioh Clic izquierdo es para do y clic derecho para do what Movimiento WSD como siempre, un clásico Puedo observar, interactuar, hablar y item Y hay un queso, estas son mis habilidades Y mi inventario, interactuar más yo Hay cosas, útil Llave más puerta Utilizarla y se abre Me siento contento, alegro, neutral, triste o sumido a la depresión más absoluta Uy, qué guapo Me gustaría aprender a leer, dice el niño Pero no te preocupes No hace falta aprender a leer Para eso eres un niño, ya llegará el tiempo Es un juego así muy como estética de finales de los 90 Qué guapo, me recuerda cuando era pequeño A ver, vamos a interactuar con la pelota Fútbol Podría mantenerla en el aire si pudiese patearla de manera correcta Es un poco complicado, pero puedo pillarle el truquillo Me siento amnésico Ah, claro, eso sí me clico a mí mismo Vale, vale, vale A ver, un dibujo que hice Algo está mal con él Bueno, no se ve nada, ¿no? Solo se ven unos rayajos, pero no debería haber nada malo Creo que por eso es por lo que la computadora está apagada No me deja enchufada A ver, el reloj Uy, uy, hostia Qué turbio la vista ¡Ah, me está pestañando! ¡Uh, esto me recuerda a Don't Hack Me, I'm Scared! Casualmente Red está ahí atrás A ver, ¿qué día es hoy? Estamos en 2002 Mi ordenador, dice Un pescado con un claxon de coche Eso no es parte de la pared Como que esta habitación no tiene mucha lógica Hay una escalera ahí en medio Hay un enchufe en el techo Del que salen trompetas Una diana ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Soy malísimo en la vida real con las pelotas Y veo que en este juego también soy malísimo Claro, con la manita puedo ir toqueteando cosas A ver ¡Uh! ¡Wow! El cuadro está latiendo ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! Hay como una... Son dos ojos y una cara ¡Ey! A ver ¿Puedo hablarle? Preguntarle quién es Preguntarle por qué está ahí dentro Preguntarle qué quiere Deja la conversación ¿Quién eres? Entidad cósmica ¿Quién eres? ¡Bueno! Ha dicho que es bank ¿Vale? ¿Por qué estás ahí dentro? ¿Por qué estás detrás de mis cajones? Está confortable ¿Qué es lo que quieres? Madre mía Esto es muy oscuro Tengo hambre Vale Abandonamos la conversación Bye Entonces ahora que ya tengo manos Claro, puedo enchufar el ordenador ¡Ajá! Y funciona Hay algo que suena todo el rato Que hace como cling y cling Meto la mano ahí dentro ¡Algo me ha mordido! Hay algo ahí dentro ¿Y si puedo hablar con él? ¿Hola? Skitter Suena sonidito así Es que es como de ratón Vale, a ver si toco el PC Encender PC Macrotuf Doors XP Eso sí va buena Vale, tienen Windows XP Hay dos cuantos para lograrse Melo o Henry A ver Henry Henry le funciona Melo ASFJHK Bla, bla Y save Voy a ser una persona cuidadosa Le voy a dar a save A ver qué significa ¿Guardar el juego? Sí A ver qué hay en la primera carpeta Doors.exe Y en bla, bla Tenemos fotos de Henry Counting Truck Y dos interrogantes Vale Hogar Hay como una especie De dinosaurio gigante Con gafas Y está Henry Todo agobiado Ahí dentro de su casa Es Henry Con la cabeza aplastada Contando Como tachando los días Que lleva aquí dentro Truck Un camión No No, pobre Henry No, tío Lo abandonaron Lo dejaron tirado Eso es lo que entiendo Oh No Ay Perro Qué cabrón Me llevó al escribir Uno ya no puede ver Mujeres ligeras de ropa Ni en su propio ordenador Sin llevarse un susto Vale, vamos a ejecutar El Doors de aquí A ver qué hace Doors Elige a dónde vas Vale, estamos en un juego Dentro de un juego Empezamos ya con los metajuegos Clico la puerta Desaparece Me quedo sin puerta Claro La puerta de ahí Ha pasado a la habitación Muy bien A ver Voy a coger el calendario No puedo Pero puedo coger la silla Y acercarla Quizás hasta el reloj No Simplemente se sienta Y por supuesto Va a dar vueltas Me cae bien este niño Eres simpático ¡Ey! Se está abriendo la compuerta Vale, a ver Vamos a meternos En ese lugar ¿A dónde te vas? Oh, ¿dónde me acabo de meter? Hay un esqueleto ahí arriba Huesos de dinosaurio En la parte superior Vaya casa más guapa Y entiendo que Ese ventilador Vale, si me metí ahí Muero Esqueleto posando En la inferioridad de mi casa Oh, me caí Oigo pasos midiendo Por ese lugar Necesito esconderme Vale, vete ahí niño Corre Se ha abierto algo ahí ¡Dios! ¿Qué es eso? Esto es de lo que huía Donde estaba Tachando los días Había dibujado ese palo Y bueno, este es el dinosaurio No de las fotos Ey, tú Sí, tú ¿Yo? Está remiendo la cuarta pared ¿Dónde está escondido el chico? Señálamelo Lo harás por mí Eh... Vale ¿Esta qué? No, a ver ¿Qué está pasando De este videojuego? No fichas del dominó Está ahí dentro Tampoco Se ha dado la vuelta ¿Crees que eres inteligente? Me da muchísimo grima Esta cosa O sea... En algún momento Tendré que enseñarte modales Y se marcha Gracias Ángel guardián Neh, ese soy yo Vale Definitivamente en este juego Está pasando algo Y el pequeño Henry No nos lo quiere contar Pero hay algo muy raro Sucediendo en este lugar A veces Es tan fácil como Uno, dos, tres Me gusta que esto Tenga como su propia tormenta En el interior Es rarísimo Vale Para encender esta nevera Primero tenemos que activar esto Luego esto Y en este orden Y lo final será lo del El dominó O sea que estoy en una Casa Encerrado Custodiado por una especie De criatura rarísima Hola Luz Le dice Me está hablando Bien Momento de salir Por esta puerta Está abierta ¿Verdad? Correcto ¿Dónde estoy? ¿Dónde me acabo de meter? Preferiría no molestarle Dice Eh, esto es como jugar Sí, esto es un Tetris Tal cual Vale Ahí hay un montón de dominos Otra vez Debe significar algo Los dominoses Dice ¿Un cartel con una boca? Vale Como que me puedo subir ahí Han cerrado los ojos Si les miro Es como que cierran los ojos La pelotita besa la pelotita Pero esta sigue triste Niño ¿Quién eres? O sea ¿Qué está pasando? Explícame algo ¿Cómo me veo? Me siento puzzleado O sea como que rodeado de puzzles A ver Si puedo abrir esta puerta Correcto Salgo al baño Pompas de jabón Pompas de jabón Pompas grande de jabón Y pompita Vale Y este 3D Tan repentino Has obtenido El desatascador Oh, que tremendo Y ahora Desatascó el váter Debería funcionar, ¿verdad? Uh, vale Hola pequeño Preguntarle quién es Preguntarle dónde está O dejar la conversación ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tío Deben haberte golpeado muy fuerte esta vez ¿Eh? Quiero decir ¿No quieres ir a una aventura, niño? Me estás dando mal rollo Decirle que sí Decirle que no Decirle qué tipo de aventura Vamos a ser precavidos ¿Qué tipo de aventura? Una Que te hará salir de aquí durante un tiempo Me está hablando una especie de lengua Desde un váter Vamos a acertarle Sí Me gustaría ir Dice Excelente Todo lo que necesitaré Es la contraseña Está en una carta de Indexada En una index card ¿Cómo voy a saber yo la contraseña? ¿Eso es correcto? No No puede ser ¿En serio? No Es que Qué cabrón, tío Vuelve cuando se pasa la contraseña Pero Qué hijo de perra Aquí Adentro Estamos de so... ¡Uy! Y se enfada Pero que no sé leer Que soy un niño He aprendido la lección ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No quiero utilizar un splinter ¿Qué es splinter? ¿Eres tonto? Literalmente pone No abrir Pues... No... No sabes leer No Literalmente no Entonces deberías aprender a leer Es una buena cosa que yo tenga una boca con la cual gritarte, ¿verdad? Es verdad, es un cartel en el que normalmente debería estar escrito, pero ahora me puede hablar La música parece que ya hemos entrado a una pelea, pero es una pelea de diálogo Tenemos que utilizar nuestra dialéctica Preguntarle si él debería ser útil La carita que tiene Me alegro de que me preguntes Mi nombre es Tip Mi madre me solía decir que ayudase a aquellos que necesitan ayuda Así que... ¿Necesitas algún tipo de ayuda? Me gustaría que seas un poquito menos maleducado Preguntarle por un consejito Decirle que prefieres... ¡Ay, mierda! Prefiero carteles sin boca No, 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 no Le he hecho misclick Eso me ha hecho daño Realmente me ha dolido Supongo que no todas las personas se merecen consejos de consejito ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Tío, ¿qué ha sido sin querer? Que le he hecho misclick A lo mejor si me reviento contra la puerta de nuevo vuelve a salir ¿Qué le ha dado sin querer? Tío, ha sido accidental ¡Ah, vale! Ahí está, ahí está de nuevo Ahí está de nuevo Por favor, perdóname No te vayas Disculparse Lo siento por lo que dije ¿En serio? Sí ¿Así que te gustan los carteles con boca? Supongo que sí Disculpa aceptada Vale Uf, ya me había asustado No quería fastidiar la ruta sin querer Vale, vamos a pedirle un consejillo Vamos a decirle que no tengo ni idea de lo que está pasando, mejor No tengo ni idea de qué está pasando aquí Tú y yo tampoco, compañero Fui robado del patio de mi madre por Lenny La siguiente cosa que supe es que estaba en este intento de casa Llena de gente rara Sin ofender A ver, no es ofensivo, tranquilo Estoy de acuerdo contigo ¿Quién es Henry? Es extraño lagarto Como con la ropa Estoy sorprendido de que tú no sepas uno Hombre a estas alturas Él te golpeó en la cabeza un par de veces Por lo que he visto Los dibujos, tío Que me golpeaban en la cabeza con el palo Es que tu memoria no está funcionando bien No mucho Me ha causado un derramo cerebral Es una vergüenza Por suerte Todo volverá poco a poco hacia ti Gracias Lo sabía Es el lagarto Es un abusador de niños blancos redonditos Y me ha dado tantas veces con el palo ese que tiene en la cabeza Que me ha hecho perder la memoria Y me ha generado amnesia Muy bien, querido cartel Al que he ofendido sin querer Pero que más adelante ha aceptado mis disculpas ¿Me podrías dar un consejo? ¿Tienes problemas con abrir la nevera? Sí Sí Es tan fácil como Uno, dos, tres Pero ese consejo ya lo tengo Vale, creo que ya sé como tengo que hacer la nevera Hay una cosa que no me he dado cuenta Que es lanzarle el martillo Ahí está Vale, decía que era tan fácil como Uno, dos, tres Entonces Uno, dos, tres En efecto Esto es un triángulo Y tiene que ir aquí Esto es un rectángulo Y tiene que ir aquí Y esto es un círculo Y tiene que ir aquí Y enter Lo cual abre esta cosa La cual estiro Y me da una llave La cual recojo Y pongo en la cerradura Lo cual abre Las dos palanquitas ¡Puro éxito! Este puzzle es maravilloso Y hay un queso En 3D Ha sostenido el queso Es que me flipa el 3D que ponen Vale, y entiendo yo que este queso Me servirá para dárselo de comer al ratón Vámonos hacia arriba ¡Uy, uy! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Hostias! ¡Está ahí la, 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 la Lizard esta! ¡Dios! ¡No! Se ha generado un derrumbe Tío, me había distraído Buscando agua en la mesa Para beber Mientras el personaje Volvía a la habitación Y me ha pillado el lagarto ¡Su madre! Eh, vale, a ver, niño Smelly ¡Ay, no me puedo desatascar la cabeza! Claro Ítems Voy a coger el queso Y el queso lo pongo ahí delante Entonces ahora Cuando venga el ratón ¡Es una cucaracha! Eh, cógela No voy a tocar esa cosa con mis manos Vale, entonces Coge el desatascador Y atascará Me gustaría no utilizar El desatascador Para ensuciarlo Vale, pues Voy a hablarle Hola Eh, ¿sules venir aquí Muy a menudo? Hola, queso apestoso Vale, tenemos que hacer algo más entonces Estoy atascado, pues Qué mal que... Es que ha habido un derrumbe Y por ahí sí que no me voy a poder escapar Momento de pedirle ayuda Tipity Toe Hola, Tipity ¿Qué tal? Hola de nuevo Me dice Vale, te voy a pedir un consejito Necesito un consejo Tipity ¿Has encontrado una cucaracha? ¿Qué se supone que tengo que hacer con eso? Pero cómo se enfada Tú eres el que tiene zapatos No me estarás incitando a reventarla A lo mejor simplemente Tengo que Caminar Por encima suyo Y tiene monedas dentro Ah, eso es lo que estaba sonando todo el rato Moneditas Tiririrí Cacachín Ah, tú no has visto nada, ¿vale? Tú no has visto absolutamente nada, compañero Espera, este quería comer algo Vamos a preguntarle qué quiere comer ¿Qué quieres comer? Monedas Casualmente tengo monedas Vamos a darle monedas Toma, ahí está El secreto es que Chishire Bye Hasta luego Bastante raro ¡Ay, Dios! ¡Joder! Eso sí, o japonés Chino, coreano ¡Cuidado! Dice What the fuck Ey, niño Sabes cómo defenderte, ¿verdad? No No tengo ni idea No No me esperaba esto Muy bien No te preocupes Vale Tienes un mouse Correcto Tengo uno Con el clic derecho puedes bloquear Si el enemigo te ataca de diferentes direcciones Puedes mover el ratón Así que reacciona de forma acorde Vale, ok Eventualmente cada enemigo bajará la guardia Así que utiliza el ataque para atacarle en el momento justo Y apunta donde más le duela En todo el reloj, ¿verdad? A pelear Eres más duro de lo que pensaba Buena suerte con este Es que es como el reloj de un hand me I'm scared Pero versión oscurísima Ahí Se me olvidó bloquear Vale Bloqueado Ahí está en toda la cara Ah, para eso era mi estamina Vale, vale, vale Pues he gastado un poco de estamina con la tontería Uf, qué guapa la música Toma En toda la cara Vale Be careful Esquivo Oh, vale, vale Tengo que bloquear No puedo irme a un ladito Si no me revienta En toda la cara Ahí está, reventado Uf Se ha puesto Skari No He fallado Me ha cortado a la mitad Qué guapo es este juego A pelear, gente Ahora ya sé cómo funciona la pelea Tengo que ponerme justo donde él tira el golpe En plan, no le tengo que esquivar Sino que le tengo que aguantar los golpes Ahí, ahí está, ahí está Toma en toda la cabeza Puto pesado Vale Ahí está Cubrimos izquierda Vamos, Melo Tú puedes Estás acostumbrado a recibir golpes de la lagarta Está muy trabajado este juego, eh Vale Defendemos en medio Defendemos a la derecha A la izquierda Ya, ja, ja, ja Pam Vale, se pone furioso Ese Screamer Está ripiado del FNAF Ese grito Estaba ripiado del FNAF fijo Vale, vale, vale Se pone complicado esto, eh Mierda He perdido la estamina Mierda Mierda No tengo suficiente estamina Tengo que ir almacenándola Una Dos Se está cargando mi estamina por turno Tres Ahí está en toda la cara Pesadilla Ouch Yo solo aguanto dos golpes O sea, tres Tres golpes y estoy KO Vale Tengo que seguir guardando estamina Ahí está en toda la cabeza Bien Derrotado Lo he destruido por dentro Bien hecho, niño Eres un luchador natural Aún hay más problemas por venir Me recuerda a Flowey este cartel Estaré en el pasillo si me necesitas Es Es el cartel Flowey El tipi-tipi Bueno, a ver Ya he reventado a este por dentro, ¿no? ¿Qué hago con él ahora? ¿Esto es un agujero en la pared? ¡Hostia! ¿Qué se ha metido dentro? Esta pintura muestra dos cabezas ¿Qué eres? Ni siquiera puedo saber ¿Qué es lo que estoy mirando? Hola No debería interrumpir su trabajo Es como una especie de persona foco ¡Uy! Yo soy un genio muy por encima de mi tiempo ¿Qué está pasando con este juego? Ey, la música está guapísima, ¿eh? Turuturu, turuturu ¿Por qué debo vivir en este mundo lleno de mentes cerradas? ¿Sí que está hablando? ¡Hay two minds! Está cantando Amaba a alguien hermoso Y a alguien fuerte Mi corazón era una bomba Para decir que alguien fuese acorde a mí No quería perder tiempo Tenía dos combinaciones ¡Oh, este está guapísimo! Salvar el mundo con mis procedimientos Hazlo por el amor Hazlo por la vida Hazlo por mi esposa Es tremendo Hazlo por el amor Hazlo por la vida Hazlo por la humanidad Me ha caído muy bien el cabeza semáforo Dios, es que es impresionante Pedirle que lo haga de nuevo No, 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 no Déjalo tranquilo Preguntarle en qué está trabajando Sí, normalmente me pagan por una variedad de diferentes trabajos Reanimar a familiares de familias muertos Unir varias partes del cuerpo Hacer nuevas mascotas a partir de carne Puedo hacerlo todo Puedes pensar en mí como una especie de cirujano freelance En cierta manera Me ha caído bien Me ha ganado con su musical Preguntarle si él creó a Clocky ¿Has creado tú a Clocky? Sí, lo hice Le gusta mirar Lo he matado Eso está bien ¿No estás enfadado? Vivo, muerto, asesinado Revivirlo Es todo lo mismo Son estados de un ser intercambiables Creo que completó su propósito Tú también lo harás en algún momento Nice Le voy a preguntar de nuevo quién es ¿Y tú quién eres de nuevo? No voy a cantar otra vez Claro, acabo de caer en una cosa Me habían dicho que la contraseña era Cheshire Se me había olvidado por completo Claro, es que entre que estás matando un reloj Y descubriendo como una especie de dios creador de la humanidad Detrás de una pared Pues uno normalmente se distrae A ver, tú, colega Eh, tengo que llamarlo Te invoco Bon, bon Uno pensaría que le iba a hacer así Pero no Hola, pequeño Vale, estoy listo por una aventura Vale, y la contraseña era Cheshire Cheshire Ok Dime que funciona ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Ahora, espera un momento Entonces sabe que he matado el reloj Puede que esto tenga un poquito de daño ¡Uy! ¡Ja! ¡Qué asco! ¡No! El mater es como un pato Tiene ojos y el pico ¡Qué guapo! ¡Ey! ¿Cómo has llegado tan lejos? Eh, me estoy divirtiendo Yo también estoy muy contento de escuchar eso Lamentablemente, esto es lo más lejos que puedes llegar hasta ahora Sin embargo, si te gustaría que esto fuese una completa experiencia Oh no, ya sé lo que nos va a decir Así que, de todas formas, gracias por haber estado aquí ¿Cuál es el final? ¡Claro que esto es una demo! Pues eso ha sido todo por Endacopia Me ha parecido un juego bastante novedoso Dentro de todos los juegos indies que están saliendo Se ve que en este están trabajando de verdad Y se ve un juego bastante sólido Así que voy a estar muy atento al lanzamiento De cuando salga Endacopia completo Como siempre, gracias por haber visto el vídeo Y gracias a los miembros del canal Y yo me marcho Nos vemos en el siguiente vídeo Que será dentro de dos días Hasta entonces, suscríbete Y ve a ver este vídeo que te he dejado en pantalla Listo para ti Ahí está, esperándote Lo he hecho con todo mi esfuerzo y ganas Así que, puedes ir a verlo ¡Gracias!